Hoy Cosmo Caixa presenta Sables y Mastodontes, un paseo por nuestra historia de hace 9 millones de años, en la que podremos presentar cuál era la fauna del yacimiento más importante de Europa del Mioceno Superior. Podremos ver desde mastodontes, desde tigres, dientes de sable, desde un caparazón de tortuga enorme. Cosmo Caixa lo que pretende es facilitar a nuestros visitantes un paseo por una época importante, para nuestra flora y para nuestra fauna. Pueden verse 160 piezas y con ello reconocer cuáles fueron realmente los cambios climáticos que también favorecieron nuestra fauna y nuestra flora más actual.